Música Centro de Remates La Casona festejó su segundo aniversario institucional celebrando su estilo con dos remates, uno de inverno y otro de consumo donde estuvieron en el corro más de 400 animales de todas las edades y de todos los pesos Acostumbramos a hacer un evento especial, un remate con lindos animales cuando son nuestros aniversarios y ahora que estamos transitando dos años ya de estar al servicio del sector ganadero, del sector comercializador llevando alimentos a la familia boliviana, queríamos agradar un poco a los clientes con una decoración un poquito especial, una mejor atención en lo que es alimentación y demás que podemos darles a los clientes y muy contentos por la acogida, por la convocatoria, tenemos un corro lleno que es lo que siempre aspiramos a tener lindos animales y con la firme convicción de que lo que estamos haciendo está bien y con un alto espíritu de servicio al sector ganadero Rodrigo Suárez, gerente general de La Casona, señaló que están agradecidos con los clientes que se dan cita a cada remate que se realiza en este lugar, ya que eso ayuda a seguir creciendo como empresa Lo que más valoramos es el apoyo y el soporte que nos dan los clientes que de forma masiva vienen a darnos un espaldarazo y con su presencia lo que nos dicen es que vamos por buen camino, que lo estamos haciendo bien y eso nos llena de satisfacción y de orgullo La planificación, nunca perder de vista nuestros objetivos, no perder de vista la mística y sobre todo ser conscientes de que esta es una empresa de servicio y como tal lo más importante es el cliente, de ahí vienen aspectos secundarios pero lo más importante es los clientes y todos los días levantarnos con la convicción de que tenemos que atender los mejores Entre las proyecciones que se tienen se van a realizar dos remates al mes de animales de buena característica racial además que van a ser remates especializados de acuerdo a las razas Nada, estamos con dos remates especiales al mes de animales de muy buena caracterización racial en una asociación que tenemos con Oscar Bobles, el martillero y los otros dos martes de la semana hacemos remates nosotros y vamos a hacer remates especializados por raza remates de Brahman, de Zénepol, de líneas europeas, de Lexero que ya le vamos a estar comunicando en su momento para como siempre ustedes con el medio de comunicación que tienen nos presten el apoyo y la cobertura